Los cambios, la globalización y todas estas nuevas tendencias que se están aplicando hoy en día en el mundo te lleva y te motiva a seguir actualizándote. Esta opción me parece muy interesante porque no solamente ves prácticas que pasan en determinados países sino también lo que sucede a nivel internacional. Gracias.